El Padre, Hijo y Espíritu Santo Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce Y los envió de dos en dos Para que los precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir Les dijo La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa Y si allá hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él De lo contrario volverá a ustedes Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya Porque el que trabaja merece su salario No vayan de casa en casa En las ciudades donde entren ni sean recibidos Coman lo que les sirvan Salen a sus enfermos y digan a la gente El reino de Dios está cerca de ustedes Jesús insiste en la necesidad de tomar conciencia De que ante el desafío de la misión son pocos los trabajadores disponibles Hoy en la fiesta de San Lucas quisiéramos redoblar ante el Señor Nuestra acogida y disponibilidad a sus proyectos Que el Señor nos regale en la iglesia Corazones generosos Dispuestos, digo, a aceptar la llamada del Señor A los más diversos ministerios Laicales, de vida consagrada y en particular sacerdotal Sabiendo que vamos tras los pasos de Jesús Podemos avanzar en la confianza De que lo que Él nos pide Sin duda proveerá de lo necesario Para sacar adelante esa misión Completando todo aquello Que en nuestra fragilidad humana nos parece imposible Porque para Dios todo es posible Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y reúno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Lucas Le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!